¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y junto a mí está... Yo soy Ricardo Méndez y pues hoy tenemos la sorpresa que nos llegó en el correo. Nuestros amigos de Brain Games, a quienes fuimos a visitar allá en la Toy Fair en Nueva York, nos presentaron este juego y nosotros dijimos, oye, esto es algo muy padre, queremos verlo y enseñárselos a nuestros juegos amigos. Y entonces, pues nos mandaron esta increíble plataforma de juegos que es un juego de mesa, pero este lleva el concepto de box in a box. A ver, vamos a darle por fin su apertura. Uy, uy, uy. Aquí acostadito, ¿por qué? Ahí está, ahí está el, la cinta adhesiva. A lo mejor quiso la mano. Sí, es que no te veía la mano. Muy bien. Y esto es una cuestión que podemos hacer. Y esto es a box in a box. Por ejemplo, este es el juguete Marisol, así como los gatos. Puedo jugar con la caja primero. Tenemos un juego diseñado por Brian Gómez que se llama iSchool, el cual ha ganado el mejor juego en la expo de juegos de Reino Unido. Tiene el sello de excelencia de la Dice Tower. Ganó el juego del año del 2016 en la revista de niños creativos. El mejor juego de imaginación y el premio de mayor, este, diversión. Y bueno, pues que tenemos este juego de mesa. Justamente que este, vamos a mostrárselos aquí por la caja. Tenemos varias formas de jugar esto. Podemos jugar en un solo plano, que es así el juego extendido. Entonces, vamos a darle su apertura al cabrón. Siempre esas me ponen nervioso. Y este, entonces, pues, abrilo. Todo completo. Esto ya es parte de... De mi juguete. Y mire, viene completo. Viene, este, con una bolsa aparte. Ok. Eh, estos son pececillos. Ok. Tenemos tarjetas. Tenemos las instrucciones, por supuesto. Y tenemos el... Y a los participantes, que son unos pingüinos. Y estos, este, tienen que... Bueno, mantenerse. Mantenerse. Podrán ver que aquí tiene... Es como una cancha de básquetbol. Ajá. Y a su vez, esta se abre. Y tenemos un comedor. Y lo abrimos. Y tenemos... Pues, un área un poco más... Aquí es como la cocina. Cocina, ¿no? Ajá. Y abrimos, además. ¿Veis que está? Tenemos... Esto es como una oficina. Y podrán ver que aquí las cajas están numeradas. Una. Ese es el dos. El tres. El cuatro. Y esta que tengo acá, última, es la cinco. Entonces, lo que sucede es que tú puedes armar tu set de cajas. La idea de este juego es que tú pases a los pingüinos de un entorno a otro. Entonces, las cajas se conectan de esta manera. Y... Digo, vamos a hacer una prueba rápida. Sabemos que las puertas son estas por los puntitos. Y aparte por lo obvio, ¿no? Aquí puede ser la interconexión, digamos, con... O sea, vamos a echarlo más para allá. Hacerlo más para allá. Así que vamos. Y aquí cabe. Y dame esa. Gracias. La cuatro. En donde... Pues mira. Aquí no podemos hacer múltiple. Pero aquí sí. Ahí está. Y entonces, aquí tenemos camino por acá. Te puedes ir de aquí para acá. Por acá. Puedes pasar por aquí. Aquí puedes salirte. Y tal vez entrar por acá. O lo que quieras, ¿no? Y la idea es que como estos pingüinos tienen la base redonda, estos tienen que pasar así como... Como de gol. ¿Ya viste? Ok. Se fue por allá. Entonces, o sea, son como aerodinámicos los pingüinos. Y bueno, pues estamos haciendo el checklist de lo que tienen que tener. Tenemos que tener cuatro pingüinos de plástico. Uno, dos, tres y cuatro. Tenemos que tener las tarjetas. Que bueno, todas deben estar aquí adentro. Las ID cards y todo eso. Y dieciséis tokens de pescado. De pejejito. Para que... Doce pescados en cuatro colores. Y cuatro de un color. Exactamente. Y bueno, y como justamente aquí están todas las formas de colocar el tablero. Justo como lo hicimos instintivamente. Conectando los puntos. Ajá. Uno con otro para tener un espacio cerrado. No lo cerramos, pero... Esto es para tener toda una oficina, ¿no? Y después... Ah, justamente aquí está como debes aventar el esto. Así. No te lo avientas. Ok. Y entonces tiene que irse caminando como por allá. No es hacerle así, sino de aquí. Ok. Como deslizar. Ajá. Exactamente. ¿Por qué? Y bueno, y así, bueno, ya tendremos oportunidad de jugar con él. Pero queríamos mostrarles que nuestros amigos de Brain Games nos mandaron una de sus joyas. Esta es una de las joyas de ellos. Y bueno, pues, aquí están juegos, juguetes y coleccionables. Les daremos, pues, una reseña más amplia de este gran juego que es el iSchool de Brain Games. Así es. Pronto lo vamos a jugar en JugandoCon. Así que no se lo pierdan. Estén muy pendientes de nuestro canal, ya sea en YouTube y también de Facebook. Estén muy pendientes de juegos, juguetes y coleccionables. Nosotros, pues, nos vamos despidiendo ya. Pero estamos muy fascinados con este juego que se ve que va a estar increíble. iSchool seguramente pronto será un éxito y estará disponible aquí en México. Mientras tanto, lo vieron aquí primero en juegos, juguetes y coleccionables. Bueno, juegos, amigos, tenemos que irnos. Muchas gracias por acompañarnos en este mini unboxing de un juego. Yo soy Ricardo Méndez. Yo soy Marisol. Y nos vemos en la próxima.